Uno de los mayores problemas que tenemos las personas a la hora de acercarnos a las cosas de Dios, a la hora de acercarnos a la fe, a la hora de acercarnos al Evangelio, son nuestros propios razonamientos. La fe choca de forma frontal con el razonamiento humano, el razonamiento humano pues todo lo quiere examinar, todo lo quiere conocer, de todo quiere de alguna manera entender, pero Dios viene rompiendo esa necesidad que el hombre tiene de alguna forma de razonarlo todo, tratando de hacernos pues entender que las cosas que él nos propone no son para razonar, son sencillamente para obedecer, para aceptar y sobre todo para vivir. Cuando el ángel descendió a dar el anuncio a los pastores que estaban velando y les dijo, os traigo buenas nuevas, que hoy os ha nacido en la ciudad de Belén un salvador, que es Cristo el Señor. Esto, de alguna forma, los pastores se quedarían sorprendidos de ese anuncio, de esas buenas nuevas, pero ahí no quedó todo, todavía se iban a quedar más sorprendidos, porque el ángel añadió, y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso rompe los esquemas de cualquiera. El Salvador, el Mesías, el Cristo, resulta que nace, se encarna y lo hace de una forma, que rompe cualquier concepto, rompe el entendimiento de cualquier persona, y más en aquellos tiempos cuando realmente los judíos pensaban que Dios iba a manifestarse de una forma poderosa, de una forma sorprendente, y Dios viene rompiendo los esquemas humanos y manifestándose en la ternura de un niño recién nacido que está envuelto en pañales, y no solamente está envuelto en pañales, sino que es que además los utiliza. El que controla el mundo, de repente vemos que no es capaz de controlar ni siquiera las necesidades fisiológicas. Dios se hace carne de tal manera, se identifica con el hombre, que el hombre es incapaz de comprender esto. Y Dios hoy sigue sorprendiéndonos de esta misma manera. Las señales de Dios son que realmente Él no ha venido a alimentar el razonamiento humano, la mente humana, el conocimiento humano, Él ha venido precisamente rompiendo los esquemas humanos, mentales, humanistas, que nosotros nos hemos ido forjando acerca de Dios. Rompe tus esquemas, amigo. Deja que Dios venga sorprendiéndote. No lo razones todo. Sencillamente, acéptalo y vívelo. Que Dios te bendiga.